Música Pule la pista Esta es la gran final Público Oye Wow Es la rota de furia Es el turno del lado El lado de la pista Oh yes Te voy a la Yes Te voy a la Yes Es el turno del furia Última ronda Don't sweat the technique Don't sweat the technique Última ronda Última ronda La gran final El turno del lado Música Ustedes callan Música When they sweat the technique Yeah Oh yes Oh yes Esto ha sido la gran final Público Fuerte ruido por favor 4 3 2 1 Tiger Rise Un fuerte aplauso para Fulia Thank you